¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Muy buenos días nuevamente. Agradecidos por este espacio y trayéndole estos, digamos, temas importantes para todos aquellos, como bien se dijo al principio, están iniciando su práctica de yoga o para aquellos que tienen una práctica constante. El día de hoy me encantaría comentar sobre el yoga como herramienta de vida, que es aquella herramienta que nos transforma a nosotros mismos como ser. Entonces, la herramienta como tal es tratar de elevar el ser, a ser más consciente, a tomar más conciencia sobre nosotros mismos. ¿Y cómo lo podemos experimentar? Pues muchos maestros coinciden con que el yoga es una herramienta de liberación. ¿Y qué decimos cuando de liberarnos? Liberarnos, ¿verdad? ¿Sobre qué? Sobre miedos, ansiedades, el estrés de la vida diaria, las rutinas, de todo aquello que nos incomoda, que aquello que rume en la mente. Entonces, de ahí debemos de partir a modelar la mente hacia algo que nos ayude a nosotros mismos, a nuestro ser interior. Es interesante lo que también se habló porque muchas veces, la vez pasada que nos acompañamos, hablábamos de que, ya recibiendo esas imágenes, de que desde un ejercicio, de una postura, nosotros podemos obviamente poder llegar a una tranquilidad emocional, física, al podernos sentir mejor, a calmar nuestra ansiedad, el estrés, desde una postura, desde el hecho de levantarse, y es por eso que hablamos de como herramienta de vida. Esto no necesariamente tiene que ser para expertos en la materia, esto lo puede hacer cualquier persona. Sí, así es, es apto para todos, y además de considerarse como, no solo entendiéndose que el yoga en sí, como su raíz, como su definición lo explica, que es una unión, la unión de cuerpo, mente y la parte espiritual. Entonces, no vamos allá de solo la asana, ¿verdad?, que es la parte física, siendo esta para todos los niveles, porque se practican diferentes estilos de yoga acá en Occidente. Entonces, estas herramientas, tanto de meditación, como las incluimos, tanto de pranayamas, como son ejercicios de respiración, son herramientas que nos llevan al día a día a bajar esos niveles de ansiedad, esos niveles de estrés, esas ofuscaciones que tenemos del diario, del diario vivir, y sobre todo, siendo compasivos, tanto como nosotros mismos, por eso es como, vuelvo a repetir, es una herramienta, porque todo lo que practicamos, todo lo que llevamos en la práctica a través de ese tapete, a través de esa práctica diaria que hacemos, la idea es que eso se perciba también hacia el exterior. Y el exterior, ¿cómo sería percibirlo? Sería, digamos, cómo lo demostramos nosotros, esa autocompasión de nosotros mismos también, hacia afuera, hacia los demás, y ayudando a otros, porque tanto la práctica no solo es para lo que me funciona a mí, y lo que yo recibo, y todo lo bueno, ¿verdad? Sino también de cómo podemos ayudar a otros también en esta práctica. Qué interesante lo que menciona, porque estamos viendo que aquí es aquella frase muy oscilla, donde si uno no nace para servir, no sirve para vivir. Y entonces, el hecho de que lo que nosotros podamos aprender, recibir con esta práctica, también el poderlo enseñar, y el poderlo dar, herramientas justices que nos han dado para podernos sentirnos mejor, para poder tener una mayor estabilidad emocional, física, mental, y que podamos nosotros el darnos un tiempo de interiorizar. Es muy importante. Vemos, por ejemplo, en diferentes posturas, pero en cada una de ellas vemos, ahorita vemos una grupal, pero vemos muchas individuales. Estas posturas cuando vos las haces, o esta actividad cuando la haces solo, sola, en tu casa o en un espacio que vos tengas, además de, obviamente, hacer que tu cuerpo esté en movimiento, te ayuda a interiorizar en vos, te ayuda a poder tener ese espacio de amarte, de apreciarte, de valorarte. Eso también me indica. Sí, súper importante lo que mencionas, porque la forma en que nosotros practicamos, ¿verdad?, estamos centrados en nosotros mismos. Entonces, cuando hacemos esas prácticas, es cuando nosotros decimos, notamos y auto-observamos las dolencias que podemos tener en las diferentes partes del cuerpo. Cuando nosotros realizamos cada postura, decimos, esta postura me funciona de tal manera, me siento mejor de esta manera, de este lado, de este otro lado. Entonces, con cada vez que uno lleva esa práctica constante, diario, y la llevas a tu mat, ¿verdad?, tu estería, entonces ese es un autoconocimiento, un autoconocimiento de tu propio cuerpo. Hay muchos días que vos dirás, hoy no quiero, entonces reconocer, hoy no quiero, reconocer eso no quiero y no pasa nada. Muchas veces queremos llegar a decir, a infligirnos cierta, queremos tener cierta elasticidad, elasticidad como el maestro, elasticidad como una amiga, y ahí es donde uno debe respetar su cuerpo. Lo amamos, ¿verdad? Entonces, decir, yo no puedo llegar aquí, pero me siento cómoda de esta otra manera. Entonces, siempre la herramienta del yo es como un autoconocimiento en nuestra propia práctica. Y el aplicarlo en el día a día, me imagino, el hecho de esta herramienta ponerla en práctica es aplicarlo en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nosotros mismos. En momentos de situaciones que pueden ser que antes me hubiera estresado, me hubiera dado ansiedad, me hubiera sentido sufocado, o me hubiera actuado con ira, ahora eso lo sé controlar, lo sé manejar, lo sé llevar a cabo y canalizar bien. Esto se da también con la práctica, no solo con el ejercicio, sino también con el hecho de poder tener un tiempo de meditar, un tiempo de respirar. Sí, así es. También ese es otro complemento. Porque es importante notar que, igual que cualquier práctica, como por ejemplo otro tipo de actividad física, o como cuando querés aprender a tocar piano, guitarra, todo esto requiere constancia, ¿verdad? Siempre insisto en que todo requiere constancia, resultados no los vas a ver de la noche a la mañana. Y por tanto, llegar a esos estados de ecuanimidad, tranquilidad, viene de un autoconocimiento y de estar siempre en constante aprendizaje de todo. Y eso es lo que te ayuda en la herramienta del yoga. Llegar a esos momentos en que no emitir juicio, ¿verdad? No emitir crítica. Y no es que todo te valga, sino realmente cómo vas a reaccionar. Entonces, la forma en que vos vas a controlar esas reacciones hacia, digamos, momentos críticos de tu vida, situaciones, dificultades que te pasan, ayudándote en estos tiempos, digamos, como pranayama, ejercicios de respiración, con tan solo modular la respiración desde el centro de tu abdomen, llevando la respiración hasta tu pecho. Son prácticas realmente que nos ayudan a estabilizarnos. Y esto nos permite, usted lo decía ahorita, el estabilizarnos, pero a la vez nos permite el llegar a conocerles, el sentirnos felices, el poder obviamente saber cuánto hemos mejorado, cómo podemos simple y sencillamente cambiar varios aspectos de nuestra vida. Físicamente hay un impedimento, o sea, esto lo puede hacer cualquier persona, no hay edad, esto lo puede hacer en familia, desde un niño hasta una persona con un sobrepeso, o sea, porque hay diferentes actividades, o no. Sí, si bien se dice que la práctica del yoga pues es apta para todos, ¿verdad? Pero siempre hay que tomar en cuenta el conocimiento y algunos indicios, digamos, por ejemplo, hay personas que tienen dificultades en sus articulaciones, hay personas que tal vez ya tienen prescripciones médicas, entonces todas esas cosas, la persona que se inicie con la práctica le debe, digamos, de notificar al instructor, porque de repente puede que no haga ciertas posturas, y se le pueden hacer adecuaciones. Entonces, al final, como bien dijimos, que la práctica no solo es transformar tu cuerpo, sino es transformar tu vida. Entonces, los ejercicios siempre son adaptables y se buscan, pues, que sean adaptables para todo tipo de personas. Laura, ¿cómo pueden hacer nuestro ministro televidente si quieren tener una sesión, estás dando clases, estás llevando a cabo este tipo de sesiones? ¿Cómo te pueden contactar? Bien, por Instagram me pueden contactar en lauraortega.yoga y también por WhatsApp al 8373-2090. Ahí pueden contactarse, en pantalla aparecen hace un momento los números telefónicos de nuestra invitada, y poder usted conocer un poquito más acerca de esto e involucrarse en los diferentes grupos que tiene nuestra invitada Laura Ortega para que puedan ustedes perfectamente también llevar a cabo esta actividad como es el yoga. Muchas gracias, siempre un gusto tenerla por acá. Vamos a una pausa y venimos con más invitados esta mañana. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días, Nicaragua Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 NIC Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni